En la novela Eternamente Amando nos tenemos en avances a Paula que le deja un mensaje a Rogelio donde le dice que ya no confía en él y ocurre que Paula tiene escenas en que está al lado de Rogelio en que le dicen a Paula que vuelva pero ella no quiere hacerlo porque lo mejor para su salud mental ahora es que tenga un rato en la playa viviendo otras cosas que le ayuden a olvidar lo que pasó. Más adelante vemos que Paula le pide a Rogelio que salga de su vida tal y como entró lo que significa que ella se encuentra enfocada en no revivir nada con Rogelio y está más que decidido que para Rogelio sus actitudes de búsqueda no están sirviendo para algo. Finalmente se encuentra Martina que llama a Rogelio y le pregunta si él va a regresar junto con Paula pero Rogelio informa que se van a divorciar así que Martina aconseja a Rogelio que eso sería lo mejor para ambos. Así que todo terminó pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.